A ver, un poquito atrás para agarrar contextos. Mi canal está creciendo y pronto supera de los 200 azules. Eso significa que más gente me pedía que reseñe su moshit, además. Más gente me pedía que reseñe su... moshit. Subiré más videos, incluso empezaré a levantarle los videos y ver otras escenas para acabar más rápido. Oye, pero si yo... No mames, güey. ¿Ese era... real? ¿Ese era su plan? Ese era su plan para salir de la pobreza. ¿Qué tal de más tiempo que no ves el contenido completo y das tu video por lo que ves de otras escenas? Bueno, sí, pero eso no lo saben mis seguidores. Además, mis aquellos van a darme dinero si es lo que necesito. ¿Saben qué deben omedecer a mí? Porque yo soy... ...y ellos son como uno de los más seguros que son. Y sostén migenas y esa gente solo sabe complacer a los de mi raza. No tienen muy... A ver, Juan. ¿El yo no me pondría todo para noto con eso del dinero? ¡Almate ya, Ocio! Ocio tuvo la culpa de ese miserable siempre, no es culpa de todo. Incluso ahora solo reganado sin saber que él tiene la culpa por obligarlo a trabajar. ¡Puto perro! ¡Ese güey que no tiene treinta y dos! ¡Ah! ¡Gracias por hacerte, CEO! ¡Thank you so much, my dude! ¡Qué? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Vos no podrías tener un punto A? ¡Está bien! ¡Tienes bastante seguro así que voy a confiar en ti! ¡Pero será mejor que no falles porque esta es la última oportunidad que te doy! ¡No esté bien! ¡Ahora quítate! ¡Que me andas de cara! ¡Ay, Jorge Day! ¡Heraldo! ¡Gracias! ¡Abuelito! ¡Ya no andes robando de los oxos! ¡Gracias, Jorge Day! ¡Tienes cachonos! A ver, ¿cómo? ¡Ahora quítate! ¡Que me andas de cara! ¡Tienes tan bien! ¡Tienes tan bien! ¡Tienes tan bien! ¡Tienes tan bien! ¡Lo que pareces! ¡Lo único que haces es reprocharnos que te pones todo el dinero de la casa mientras tú se la pasas mirando, carita así que joven! ¿Pero qué será? Ok, ¿no ves que no lo hacemos para volvernos más populares? Para que no sean dos millonarios, tú no sabes lo que se sacrifica por el suazo. ¡Si me quedo por rindo marido de la embrieta! ¡Que verga le pasa a este tipo! ¡Bum! ¡Pues déjame empezar de lengua la alta! ¡Si sigue así, podrían salir más secretos días! ¡Como lo que le he dado su cucho cuento en nuestra! ¡Tengo que hacerlo! Podría distraer la ocio para que no lo escuche y se suare! ¡No le das que asociar! ¡Es solo un resentido porque no pasa de bronce tercero! ¡No asegures que dice mamadas por el hambre! ¡Qué pobre! ¡Puede, cuede, cuede! ¡No, dice mamadas por el hambre! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¡Eso si suena bien pobre! No asegures que dice mamadas por el hambre Ya cállate los psicólogos Sáquese por la pincha que a mí me gustan las viejas Yo no me loco si me abrazas amor Y cálseme en par de locas Me voy a darle puertas a la rata Esta vez hiciste mejor acción mucho No te preocupes querido Él nunca se atrevería a nada Solo un poco de manipulación desde la sombra Si lo tengo bajo control Este incidente no es nada Además Qué bueno que se entero para el fin resolver esto ¿Por qué? ¿Te imaginas a mí trabajando en un lugar así? Como los prebs Pues si, no somos moscas Pendejo Güey, es que sí piensa así, ¿verdad? Es que el Dumentio sí piensa así, ¿verdad? El Orien, el Majo y el Pooh Y te dejo porque me voy a acostar Hoy fue un día muy cansado Eso ya, por todo Pero si no hiciste nada más que andar en 4chan Y me voy a lograr todo porque os unieron la pizza Necesito dinero para comprar otro Y sé justo de dónde tomar el dinero Ah, justo lo que necesitaba Pero ahora lo que necesito es dinero para pagar las deudas La única opción que me queda es tener que volver a las carencias Ni modo, tendré que regresar mi colchón para recuperar algo de dinero Nooo Es que pobre tener que devolver el colchón para poder pedir una pizza Solo me queda disfrutar de mi última noche con él Creo que me iré a comprar unos haki si sodan para comer Estaba robando Estaba robando Estaba dormirme lluvida Oveja, ¿qué buscas en mi cuarto? Ocio, ya me lo vas a creer Creo que me perdí y terminé tu cuarto Quiero hablar Es mi dinero lo que tienes en la mano Oveja, me estás rogando No, 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 no Esto te lo tienes Eso Ay, me perdí Eso es A la per... Estabas robando mi dinero, oveja No te perdás bien, bien hecho 32 años y robando De mi dinero, oveja No te perdás bien, bien hecho A ver, aguanta Estoy sacando contusiones muy rápido Tal vez tomo el dinero porque lo necesita Puede que como incluso él se sienta mal y quieran ir al doctor Pero no me dijeron nada Porque creen que sigo enojado Debo calmarme y preguntarle qué pasa A ver, chiquito precioso, ¿qué pasa? ¿Por qué no tomaste mi dinero? Dime, no estoy enojado Y no te va a pasar nada Si no me preguntas por qué con tu culpa tengo Hombre, tiraste la sen... Ya por tu estúpido berrinche De que tu trabajo no te basta con okillarse Así que es lo tico que se hace Dinero el que se gaste para comprar una nueva pizza ¡Atención! Y qué bueno que lo tome Porque seguro lo hubieras gastado en estas porquerías de tráfice soda Brrrrrr Big Brrrrrr ¿Qué crees, muy gracioso? ¿Crees que esto es un chiste? Yo ocupé esa pizza Era mi dinero Así que tenía el derecho de hacer lo que quisiera con mi ya Pedazo de idiota ¡Ignesil! 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 ¡Pero ya me ateé! ¡Tus pendejadas hicieron que le ganara mi límite! ¡Voy a hacer lo que quise hacer desde la primera vez que te vi! ¡Se puede partir la mala de! Aaaaaaah! Se lo está popiando, güey No, en verdad pasó eso Verga, en verdad pasó eso Esto de forma no irónica está mucho mejor hecho que los cómics de Nostrafort Nostrafort era el... ¡Ah! ¿Y parte 2? A ver, a ver, a ver, quiero ver cómo concluye este episodio del Doomverse Advertencia, el siguiente video es una parodia ¡Eh! ¡Muchas gracias Sebastián Ortiz Hernández! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pedo! ¡Sigan donando amigos! ¡Ja, ja! ¡Al chile ya! ¡Ya ni sé cómo voy a salir adelante, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hagan el paro! ¡No sean culos, güey! ¡Ja, ja! A ver, a ver... Perdón, quiero tener las cartas activas, güey Pero es que está muy buena esta mierda Necesito verlo sin interrupciones No quiero terminar como el Dumentio O'Donnell, please Voy a morir Arregla el micro ¿Qué tiene mi micrófono? ¿Qué tiene, güey? ¿Y qué tiene? ¿Se oye vergueado o algo así? ¿Y qué? Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ey! ¡Hola! ¡Gracias por los...